Magaly Medina se burla de Juliana Oxenford tras negar que es una caviar. Juliana Oxenford hizo una parodia con una lupa para buscar el caviar en ATV. Tras esto Magaly Medina reaccionó y dijo de todo mientras se reía. Aseguró que no necesita una lupa para ver una comunistoide en su canal. Además culpó a Oxenford por ahuyentar a los televidentes y auspiciadores de ATV por su posición comunista. O de pronto la caviar soy yo. Atentos, atentos. Miren yo no necesito lupas para... No necesito lupas para mirar a los comunistoides que hay en prensa periodística de mi canal y de otros canales de televisión y de otros medios, lamentablemente. Estamos tan llenos de comunistoides y caviares que han visto cómo hacen causa común. Hay que reconocer que son todos bien unidos y agrupados. Porque por ejemplo todos han hecho causa común con Chincha. Chincha se fue de vacaciones. Y la otra, la que lo denunció, es una loca, despechada, es una tóxica, etcétera, etcétera. Él, no, él está de vacaciones. Ay, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa lo que no? Por favor, así son. Si fuera otro que no fuera comunistoide como ellos, caviarón como ellos, en este momento, los periodistas representativos, ya lo hubieran, pero, masacrado, masacrado literalmente. Y no solo en medios, sino también en redes. Así que, esos que se van por ahí, ay, yo caviar, ahora todos estos caviares, ya no se dan cuenta que cuando en la última campaña, todos por sus odios personales y su anti-grupos, algunos grupos políticos, agarraron. Y lo que hicieron fue llevar a toda la audiencia, ¿no? Todos los días machacar con que como que la mejor opción, la única puerta de salida desesperada para este país, eran los comunistoides con Castillo a la cabeza. Y ahí está, pues, tuvimos al Castillo ganador. Ahí está. ¿Y ahora qué hacen? ¿Ahora qué hacen? Esconden la mano. Cuando llegó este al poder y comenzó a agarrar, a carrar, a agarrar todo, poner a los sobrinos, a todo el mundo, la esposa, los hijos, todos a robar, a robar, a robar. Ahora tenemos una desgracia. ¿Qué cosa? Dina Boluarte, ahora la critican. Claro, si la pusieron ellos. Ellos fueron los que acrecentaron esa brecha, esa polarización de este país que estaba entre anti, los antis. ¡Oh, Dios! ¡El cuco puede salir! ¡No! Claro, y nos mandaron con el otro cuco. Claro, habíamos personas que somos más racionales en ese sentido. Yo no me meto en política, no hago política, yo hago entretenimiento. Ahora, bueno, así que a mí que no me vengan, porque este canal nunca fue populista, pero sí es amplio de criterio. Eso es lo bueno. A mí me gusta que los dueños de este canal respeten las opiniones de cada uno. Pero hay que tener en cuenta que por esas opiniones y por esa forma comunistoide de portarse, mucha gente nos dejó de ver. Dejó de ver ATV, porque ATV nunca fue un canal populista, nunca fue un canal comunistoide. Jamás, ¿ya? Eso sí lo digo. Esa postura espantó a clientes y espantó público. Y eso es lo que yo sí reclamo a la comunistoide que anda buscándose con lupa, ¿ya? Lo peor es que somos familia. Difusional, pero familia. Perdonarán ustedes. Ahora, luego del break, vamos con otra familia difusional, la de Melisa.